Seguimos por supuesto a esta hora con las canciones, atención Aguagosolmo nos acompaña a esta hora de la mañana R&R Servicios, ahí ubicado en Silva Chávez, esquina Yécora El Rey de las Cabritas también, las más ricas cabritas y el rico bote con huesillo Tenemos un pendrive de karaoke y canciones, se los vamos a dejar a su casa, llámenos Y tenemos audios para vender frutas, verduras, legumbres, lo que usted quiera vender Se comunica con nosotros, recuerde nuestro WhatsApp Más 56 9, 930 53 920 Vamos a las canciones aquí en la del Maipo FM